El Tramo 3 del Tren Maya recorre 172 kilómetros y abarca el estado de Campeche y Yucatán, desde Calquini hasta Isamal. La obra es realizada por Construcciones Urales, en convenio con GAME Ingeniería e Instalaciones y Asbindi. El Tramo 3 consta de dos estaciones, Mérida e Isamal, y varios paraderos. El día de hoy destacan los siguientes avances. Progresamos en el desmontaje de la vía antigua y proseguimos con la excavación de material rocoso. Avanzamos en la construcción de pasos vehiculares y peatonales. Finalizamos las obras de drenaje transversal en distintos subtramos. Clasificamos y cortamos la plataforma existente de la vía antigua. Cortamos y acarreamos el material producto de las excavaciones. Con el INAH realizamos el acompañamiento arqueológico en distintos puntos del tramo. Firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán. Para llevar a cabo actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales. Firmamos el Programa Regional de Ordenamiento Territorial Región Tren Maya con Mérida, Isamal y Valladolid. Invertimos 278 millones de pesos en la Reserva de Cushtal. De los 30 kilómetros que finalizaremos al término del mes, hemos realizado un avance del 61.6%, equivalentes a 18.5 kilómetros. El Tren Maya avanza.